La encargada de la Casa Hogar, Juan Pablo II, para personas de la tercera edad, Tere Pinto, invitó a la comunidad en general que desee conocer la playa conocida como el cielo en la zona sur de la isla. Se tendrá un paseo el próximo domingo 29 de julio. Saldrá una embarcación tipo catamarán con cupo para 80 personas. Para este recorrido por el mar, con causa, lo que se recaude, servirá para comprar productos y material que les sirven a los abuelitos de ese asilo. Un paseo en un catamarán, que también agradecemos la disposición del dueño del catamarán que les dio a ellos un precio razonable y que han estado vendiendo los boletos para que los chicos... Tiene dos vertientes. Los chicos se divierten sanamente, van a ir al cielo, conocen las bellezas del mar, pero lo más importante es que la causa de este evento es que los abuelitos van a ser beneficiados con los recursos que queden después de que los chicos sí saquen gastos, porque bueno, obviamente tienen sus gastos. Quiero agradecer a todos y cada uno de los patrocinadores que se están uniendo a este proyecto y que han estado apoyando a todos y cada uno de estos jóvenes. Algo que sí es muy importante darle a conocer a la comunidad, que nosotros como Casa Hogar, tanto la Madre Flor de María como una servidora, ya hemos dado una lista de nuestras necesidades, quienes ellos van a cubrir con el recurso y nos traerán el producto, obviamente, y he hablado con ellos, con las facturas correspondientes, porque creo que lo más importante para que la gente siga apoyando es que haya claridad y transparencia. Entonces, ellos comprarán los productos, ellos nos entregarán facturas y productos y de esta manera nosotros pues apoyaremos a los abuelitos del hogar. Para Canal 10, Jorge Q Imágenes, Fidel Sabido.